El jefe del estado venezolano informó que el traslado a Venezuela de las raquillonas permitirá incrementar la producción de leche en los andes venezolanos cerca de un 60% Pero además la Argentina generosa con Venezuela no solo nos va a vender esa raquillona de lo que ya estamos trabajando para instalar allá un centro de reproducción con tecnología que nos van a transferir ustedes Ese no es el neoliberalismo Ese es antineoliberalismo Así es como podemos hacer otro mundo Otro mundo que sí es posible Y no es lo posible, es imprescindible Chávez recibió la adquisición de 160 ascensores para los hospitales venezolanos En vez de comprarlos en Norteamérica o en cualquier país desarrollado en el norte Vamos a comprarlos aquí Y eso se va a pagar con el fondo Estamos cambiando, en el fondo es un cambio Full oil porque hemos firmado otro adentro, se llama, para garantizar lo argentino Otro, hasta 8 millones de barril para el año este que está comenzando De full oil y un millón de gasoil, de barril Bueno, lo que cueste ese gasoil, ese full oil, que son varios centenares de millones de dólares No tiene el gobierno argentino que pagarnos en cash, que llaman, no A vernos con ascensores Lo mismo hacemos con Cuba Dijo el presidente venezolano Y puso el ejemplo de un central azucarero que ya llega al país En óptimas condiciones que estaba cerrado ya Por la crisis económica que vive Cuba Por el bloqueo norteamericano Y de la caída de los precios del azúcar y de muchos otros sectores Bueno, lo desmontamos Lo vamos a instalar en Venezuela Estamos recuperando tierra, dando crédito Vamos a incrementar nuestra producción de caña, de azúcar De derivados de la caña de azúcar Y es una forma de pagarnos Cuba Una parte del petróleo y derivados que le estamos vendiendo El jefe del estado venezolano Anunció la integración estratégica entre Tereza y Enarsa Cuyo convenio deja abierta la posibilidad De que se incorporen terceros países Hemos estado hablando con Petrobras Y dentro de una semana estaremos reunidos como el presidente del Brasil con Lula Y es uno de los temas que estamos discutiendo De una integración energética de Sudamérica La propuesta de Petro Sur Hacia allá quedamos Una propuesta de complementación Eso, ahí está la unidad que nos hará libres Cada día menos dependientes De los poderes que en el mundo son y que han sido Con la adquisición de aceleradores minerales y bombas de cobalto para el tratamiento del cáncer El presidente Chávez afirmó que se incrementará en un 60% la capacidad del tratamiento De la enfermedad Porque en Venezuela se ha ido privatizando la salud Y a los pobres también le alcanzan Pero los pobres no tenían ni tienen ni han tenido como pagar los tratamientos costosos que ofrecen las clínicas privadas Mucho menos caerse a Estados Unidos o a cualquier país a hacerse un tratamiento respectivo Así que una mujer que vive en condición de pobreza Y le dé un cáncer de mama O uno de los más comunes es el cuello uterino Y esa mujer se va a morir Y a lo mejor de esas cuatro hijos pequeños Porque no tiene dinero Ese es el salvajismo Ese es un liberalismo salvaje Ahí se refleja No es palabra Es realidad Lo del salvajismo neoliberal Al concluir la firma de acuerdos entre Venezuela y Argentina Y desde el palacio de gobierno de esa nación El presidente argentino, Mr. Kirchner Expuso que el multilateralismo debe ser el instrumento más eficaz para la lucha por la paz La seguridad La defensa de los derechos humanos Y la obtención del desarrollo y el progreso social El multilateralismo debe ser el camino Para poder ganar la batalla contra la pobreza y discusión Las enfermedades El delito del narcotráfico Y la degradación ambiental La unidad latinoamericana Debe ser la clave para lograr un desarrollo sustentable con inclusión América Latina Ha sostenido los comienzos de sus luchas Los ideales de igualdad Libertad y solidaridad El presidente Chávez Por su parte Se dirigió a la nación en la hora de prensa Manifestando el optimismo por la creciente integración en Sudamérica En respuesta a los planteamientos del materialismo El periodismo norteamericano ha fracasado Porque el periodismo norteamericano había Llegado de la punta de presión Que se firmasen documentos Contra los planos de sus gobiernos de América Que se firmas요 Con el primer año del 2015 Bienvenido Es que se firmas en el 2015 Que se ven en el 2015 All Justino El 2015 De Alca Alca is De Alca Hasta si hay alguna idea Que el primero busca Y eso sería un proyecto Unителейón De mal and Five Para nuestro pueblo Para nuestras empresas El primer mandatario nacional se trasladó posteriormente al cuarto marítimo de Buenos Aires para la inspección del embarque y despacho de mil vacas preñadas que serán trasladadas en el barco Segui Express hacia la costa oriental del lago de Maracaibo con el objeto de mejorar la ganadería nacional venezolana Las actividades presidenciales de la intensa agenda por Argentina culminaron con la inauguración de una estación de servicio de la alianza Enarsa PDV en el barrio porteño de Núñez la primera de las 600 estaciones que se tiene previsto inaugurar en ese país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!